Hola amigas y amigos, ¿qué ondas? ¿Cómo están? ¿Cómo les baila? Miren, tengo tiempito ya sin hacer directos aquí en YouTube y los he estado haciendo aquí. Bueno, se pueden pasar, estamos todas las semanas y bueno, tenía pensado subir ya un contenido un poquito diferente, adicional a las preguntas, pero relacionado. Y ayer estábamos en directo y pues vimos un par de videitos de no nos cortes, si no los conocen pues son unos youtubers de México que se dedican a hacer preguntas al igual que yo, muy similares o tal vez muy diferentes, no sé su opinión, que me van a decir que les copio, pero bueno tenemos bastante tiempo haciendo esto, entonces no importa. O sea, ayer en directo reaccionamos a este canal que la verdad me gusta mucho, lo admiro mucho y bueno, la video reacción no está muy editada, fue algo muy casual pero si les gustan este tipo de videos háganmelo saber con un like y podemos hacerlo más adelante y ustedes pásense por mi pitch y ahí me dicen a qué otra cosa les gustaría que reaccionara. Vamos a ver los más populares, a la burger, 15 millones de vistas. Podríamos ver uno nuevo y otro día ver un video más popular. Este no lo pongo porque ya lo vi, pero vamos a ver esto. Bueno, ok, déjame lo acomodo, déjame lo acomodo. Qué feo son esos. Este man para mí es referencia, o sea, porque estos manes, o sea, lo que yo, yo me he puesto a pensar es que mucha gente me dice, ay, es que ya no deberías hacer preguntas, que uh, que ah, que bla, 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 pero en Facebook pegan, es lo que les he contado y tengo un montón de público mexicano. Este man, el humor de él es bastante diferente al mío, este man no utiliza acá sin memes, él dice que él convierte a la gente en memes, entonces vamos a verlo. Estamos aquí empezando otro video. Yo soy Christopher. Y yo soy Saúl. Y esto es... No nos cortes. ¿Qué es algo que tu ex nunca supo de ti? Es que te diría engañar, pero sería muy básico. O sea, pero si lo hiciste, entonces... ¿Cómo te llamas? Jacqueline. Jacqueline. Jacqueline, ¿qué es algo que tu expareja nunca supo de ti? Ay, que lo amaba mucho. ¿Cómo te llamas? Oh, hasta a mí me dolió. ¿Qué es algo que tu expareja, si tuviste, nunca supo de ti? Este man es de miedo, o sea, me llega como edita los videos este man, te lo digo al chile. Te la engañé dos veces, pero no supo. La primera vez sí se iba a enterar, pero la segunda ya... Vijo, ¿cómo te llamas? Yonadad, güey. ¿Cómo? Yonadad. Yonadad. O sea, los soniditos le ponen un toque especial. O sea, necesito alguien que me ayude a editar de esa forma, o sea, por lo menos para mixear entre memes y cositas así. ¿Cómo te llamas? Dana. Dana, ¿tuviste expareja? Sí. Ay, ¿qué pago con el otro mandio anterior? Mira, o sea, por eso se llama el canal No Los Cortes, porque los corta, ve ahí, lo voló a la burger, ve. ¿Cómo? Yonadad. O sea, ¿no le pareció lo que dijo a la burger? ¿Cómo te llamas? Dana. ¿Y qué hace esta doña ahí en el video? Yo nadaba, huevo, eso pensé. Ana, ¿tuviste expareja? Sí, varios. ¿Algo que no supo de ti? Que nací el 29 de febrero. ¿Y cómo le hace para cumplir años? Cada cuatro años. ¿Entonces cuántos es? ¿Tienes? Cinco. ¿Cómo te llamas? Abraham. ¿Cómo te llamas? Mía. ¿Has tenido pareja? No. ¿Cómo se llama? ¿Llamas? Alam. Alam. ¿Llam? Con M. Con M. Oye, ¿algo que tu expareja nunca supo de ti? Con la neta, que salía con su mejor amiga. Neta. Ese es un clásico, la verdad. Un clásico. ¿Cómo te llamas? Omar. ¿Eh? Omar. Omar. ¿Qué es algo que tu expareja nunca supo de ti? Que vivía muy lejos. Ah, está bien. ¿No me acuerdo contigo? No. Johan, ¿tú has tenido muchas mujeres? Mujeres, ¿no? Obvio. Obvio. ¿Algo que alguna de ellas no haya sabido de ti? ¿Que no les contaste? Me gusta el pito. Oye, viejo, ¿tú has? Alan Primo de Abdul dice, sí, man, ese man. O sea, y quien edite es él. Aparte que está mamadísimo. He tenido bastantes mujeres, ¿no? Lo que él dice es lo que te digo. Lo que él dice es que él hizo una reacción a Isla Vlogs. No sé si ustedes saben. Podemos comparar luego con Isla Vlogs. Y yo no les... Bueno, no es que les copien las ideas, pero sí en alguna ocasión he tomado la misma pregunta. Y cada quien tiene su propio estilo para editar. O sea, cada quien tiene su propio estilo. Yo en mi caso, yo trato, yo les hago Zoom, uso algunos sonidos y sí pongo memes. De hecho, sentido que ha usado mucho de los memes. Has tenido bastantes mujeres, ¿verdad? Claro. ¿Algo que una de ellas no haya sabido de ti? Que andaba como con todas las tres morras. Dos en el día y dos en la noche. Dile a los chavos que quieran hacer eso. Tengan como cuatro viejas, pero administren el tiempo. Lo que nunca he entendido, ¿por qué esta mara con canales tan grandes sigue grabando el audio con un iPhone? Otra cosa, disculpen que interrumpa tanto. ¿Han notado ustedes que los chavos de las escuelas en México se ven bien grandotes? Que tengo el puto chico, güey. David, ¿qué es algo que tu expareja nunca supo de ti? Eh... pues... Nada más duró un día. ¿Y qué no le dijiste? Pues que la quería. ¿Cómo te llamas? Prenas dulce. Dulce. ¿Qué es algo que alguna pareja, expareja no supo de ti? Que le hice un amarre. Y sí, jalo. ¿Sí jalan? Sí. ¿De veras? El ganso. Viejo. Yael. Yael. ¿Cuánto mides? 1,95. ¿Qué es algo que alguna expareja no supo de ti? Nada, todo bien, hasta que terminaron. ¿Pero quieres saber algo cagado? ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos, ¿qué es algo que tú... Es lo que les digo, siempre los corta. ¿Pareja nunca supo de ti? Uf. Que llegué a ser bisexual y soy. Ok, ¿no tienes preferencias tú? No. ¿Renanda, algo que tú nunca supo de ti? Que la engañé, perdón. El que tú eres acá... Esa pregunta está bastante buena para irla a hacer nuevamente a la U. Amigable, ¿no? Poquito. Cholilla. ¿Cómo te llamas? Diego. Diego. ¿Qué es algo que tu expareja nunca supo de ti va a tomar? Que hago música y que estoy... Bien burro. ¿Pero separado o junto eso? Los dos. Música pendeja. ¿Y que canta, rapea? Los dos. Es bueno, la verdad. Me gusta, me gusta cómo edita, cómo se llama los videos este, bro. Me llega así. Estos de los gustos raros son buenos, mira. Muchachos en Rapi pueden encontrar todo lo que sea hamburguesas minúsculas. Ay, qué rico es la hamburguesa. Bueno, el día de hoy estamos aquí con este vato. ¿Cómo te llamas, Gael? Es la misma escuela, va, pero con otra camisa. Oye, vato, ¿un gusto raro que tengas? Pues yo creo que... El yogur con panditas. Invita a la banda que lo pruebe. ¿Quieres? Oye, ¿un gusto raro que tengas? ¿Qué haces tú, vato? Ah, pues me gusta hundir el virote en la coca. ¿El virote? ¿Qué es un virote? La pan con leche, pero en vez de eso, coca con virote. ¿Un virote es un pan blanco, un baguette? Entonces me comían los asquilines y las hormigas. ¿Qué es eso? Los animalitos que salen de la tierra. Asquilín. ¿Qué vas? Leonardo. Leonardo, un gusto raro que tengas tú. Las patas, güey. Las patas. Muy grosas. ¿Por qué te gustan? ¡Ah! ¿Qué? Está rico. Ahí, ahí, yo ya creo que el man, como él dijo una vez, a veces uno les dice que digan algo divertido. A veces. Pero a veces las respuestas salen espontáneas. Pero, por ejemplo, algunos videos yo les he dicho, cuando son de preguntas así, que no son de conocimiento de cultura general, les digo, piensa en la pregunta, la respuesta, y me la dicen. Eh... Las patas. ¿De quién? Oíme, es que voy a... O sea, son de colegio o son de universidad. De... Manco, aquí en los colegios no te permiten andar aritos y ondas así, se supone, ¿verdad? No sé si ahora será permitido, pero cuando yo estudié no se podía. Aunque he visto los chavalos que ahora caminan así, y como ahora dan miedo, entonces los maestros no dicen nada. ¿Cómo te llamas? Alexa. Alexa, como la bocina. ¿Algún gusto raro que tú tengas? Sí. ¿Algún gusto raro que tú tengas, güey? Eh... Su carita es contra Nicole. ¿Qué es de fundillo de Castor, no? Ah, ese mero. No he entendido varios de los chistes de este video no los he entendido. Frank, Frank, ¿tú ya pasaste, no? No. Es que aquí todos se parecen patas. ¿Un gusto raro que tú tengas? La espalda. Oye, ¿cómo que traes aliento alcohólico? Sí. ¿Cuándo te llamas? Isaac. Isaac. Ponerle en las patas mi tela. ¿Por qué a todo el mundo le gustan las patas? ¿Qué pedos? No, 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 así está bien, así está bien. ¿Tienes algún gusto raro tú? Las que se le marcan. Sí, esa es otra cosa. Los mexicanos son menos penosos. Ah, ¿recuerdas que son más, pues? Los penosos. Ay, no. ¿Cómo te llamas? Camila. Martín, ¿tienes un gusto raro tú, vato? El pozole con crema. Los hot cakes con frijoles no me suena algo del otro mundo. ¿Qué temas? Ay, eh, Brie. ¿Algún gusto raro que tú tengas? ¿Qué pedos? Mira, 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 ve. ¿Qué pedos que es eso? ¿Algún gusto raro que tú tengas? Pues me gusta el piso. ¿Cómo te llamas? Fanny. Fanny, ¿tienes algún gusto raro? Que me agarren fuerte. Acá. Sí. Es que lo que me llega es que la raza se presta pa' la pendejada. Así te lo digo. Se presta pa' la pendejada. Desde aquí, mira, de guachave. De hecho, yo como, como para mi video, yo hubiese puesto de inicio estas chavas. Las que, o sea, los mejores clips de inicio. Pero este man, como tiene el enganche, no hay pedo. La mara sabe que por aquí se va a encontrar buenas ondas. Pues me gusta el piso. ¿Cómo te llamas? ¿Qué pasó? Que dijo que... Él no va a salir. ¿Cómo te llamas, pido? No había entendido eso. Lo cortó a la burguera. Dijo, ¿tienes algún gusto raro tú? Las patas. ¿Cómo te llamas, Pedro? ¿Tienes algún gusto raro? Plátanos con chamoy. Así, de la nada. Mira, a ver lo que les dije, ¿eh? Plátanos con chamoy. ¡Ah, Pinocho, perro! Estaba bromeando, loco. Por eso les decía que... Hablamos hasta el término del video. Conmigo no brome. ¿Cómo te llamas tú? Melisa. Melisa. ¿Qué es lo raro, Melisa? Me gusta. ¿Cómo te llamas? ¿Enrique? Enrique. Man, qué tropeo de ese efecto. Melisa. ¿Tú tienes algún gusto raro, Melisa? Me gusta. ¿Cómo te llamas tú? ¿Tú tienes algún gusto raro, vato? Los codos negros. ¿Te parecen atractivos? Sí. Los chupo. Necesito ir a un lugar donde me encuentre puros chavalos que me digan pendejadas. No sé. ¿Tienes algún gusto raro, vato? Sí. ¡Calvo! No me ande con paja que ya me conoce y yo combino la psicología cognitiva con la belleza. ¡A huevo, Pinocho! Sonia. 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 ¿Tú tienes algún gusto raro, Sonia? ¿Cómo te llamas? Así nos pasa a veces el fin de semana. Aldo. Así nos pasa que el fin de semana que fuimos a grabar con Girs y preguntó... ¿Cómo destruirías a un hombre con una palabra? O sea, chingo de gente. No, no sé, decían. No sé. Aldo. Aldo. ¿Tienes algún gusto raro, mire? Las mujeres son raras, pero me gustan prietas y chaparras. ¿Cómo te llamas? Sí, me gustan como los pies rojitos. Limpios, sucios. Sucios. ¿Qué pedo? Todo el mundo digo los pies. Con mugres. ¿El Lonely Pies ha de ser plata? Sí, definitivamente en México ha de vender el Lonely Pies. Sí, a todo, güey. Al huevo, a lo... Y bueno, cuéntenme qué les pareció. Si no conocían el canal de No Los Cortes, déjenme un comentario. Y si no, pues igual déjenmelo. Le mando un enorme abrazo a Saúl. Sé que no va a ver este video, pero bueno. Quizás algún día voy allá por México y se diera la oportunidad de hacer alguna colaboración. Te mando un enorme abrazo. Un fuerte abrazo para todos ustedes y hay en los vídeos a la próxima.